Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, ¿cómo se encuentran? Ayer Perú jugó contra Paraguay en un partido amistoso, bastante aburrido. Muy aburrido, la verdad. Pero más allá de que sea aburrido y más, creo que dejó serias complicaciones en Perú. Si bien es cierto, Paraguay dominó el partido, no nos generó peligro, salvo un remate a larga distancia que tapó al S. Pero Perú tampoco generó nada. Y eso es lo que preocupa, porque Perú era local. Aunque por ahí siento también de que Perú intentó jugar al que no me hagan daño y nada más. En fin, esto en la Copa América va a ser 10 veces peor. No sé si me entienden, porque Paraguay, Bolivia, Chile y Perú son los peores equipos de la Copa América y también actualmente de la Comebol. Escucha lo que dijo Mr. Pitt y saca tus conclusiones. Más de lo mismo, prácticamente. Tercer partido de la era Fosati. Con un empate a cero ante Paraguay. Un partido que, un resultado más que partido. Un resultado que deja, que si bien es cierto deja un empate, pero que deja muchas dudas con respecto a lo que puede hacer Perú, no solamente en la Copa América. Yo repito, a mí, lo he dicho en algunos otros programas, cuando me preguntan si Perú va a ser protagonista o no en esta Copa América. Yo creo que Perú, o mejor dicho, el comando técnico está yendo a buscar un equipo. Creo que a Fosati le debe importar poco y nada la Copa América. Poco y nada en cuanto al resultado final. Yo creo que Fosati sabe perfectamente que Perú no va a ir a campeonar a la Copa América. Pero hoy vimos un partido muy, muy trabado, donde a mí me parece que Paraguay domina el partido. A mí me parece que Paraguay domina el partido. Opino lo mismo. Primer tiempo superior Paraguay, con mejores sensaciones. Más allá que no hay una situación clara de gol, apenas un disparo que tapa con el pecho al ese y el rebote lo toma Sembrano para enviarla al córner. Después siempre dejó mejores sensaciones Paraguay que a Perú en el ataque. Siempre, siempre, siempre. Y dominó el partido. Dominó el partido. Pero ciertamente se está cumpliendo un tiempo en el que Paraguay, ni por amistosos ni por oficiales, Paraguay ha podido ganar a Perú. Es verdad. Hay una racha importante que arrancó Gareca, que prosiguió Reynoso y que sigue ahora Fosati contra Paraguay. Es bueno, sí. Pero hay que tener en cuenta que Paraguay es un rival directo en las eliminatorias. Y a Paraguay lo vamos a enfrentar en Lima. En Lima. Y hoy este resultado cuenta poco como tal, pero cuenta mucho si hay que hablar del rendimiento del colectivo y de lo individual. Pero un empate o un resultado similar al que se dio hoy por eliminatorias nos deja fuera. Nos deja fuera. Ya nos deja sin ninguna chance. Yo creo que Fosati sabe que se está jugando un cuadrangular final contra Bolivia en Lima, contra Chile en Lima y contra Paraguay en Lima. Que es el cuadrangular que creo que va por el medio cupo, ¿no? Yo creo que de ahí sale el medio cupo. Curiosamente todos cambiaron técnico. Todos cambiaron técnico. Bolivia cambió técnico, Chile cambió técnico, Paraguay cambió técnico y Perú cambió técnico. ¿Por qué? Porque van por el medio cupo. El mejor del partido fue Zambrano definitivamente. Zambrano está en un nivel superlativo hoy. Y ojalá siga así Zambrano. Ojalá que siga así Zambrano. Yo creo que Zambrano... Hoy la zona posterior de la selección, Zambrano, Araujo y Callings, creo que hoy soportaron el peso del partido, siendo Zambrano el mejor de todos. Así que yo creo que tenemos que... No digo que rezar, pero creo que tenemos que... O esperemos que Zambrano siga en este nivel. Esperemos que Zambrano siga en este nivel. Hoy Zambrano es el balbarte de la defensa peruana. Es la referencia de la defensa peruana. Yo creo que Fossati hoy... Concuerdo, ¿eh? Salió... Concuerdo bastante. Procurando, procurando no perder. Preocupado y no perder el partido. Asumiendo que Paraguay... Porque claro, debe haber visto videos de Paraguay. Paraguay tiene jugadores... Picantes. En mercados más importantes que los jugadores peruanos. Ah, sí. El presente del jugador paraguayo es más... Perdón. El presente del jugador paraguayo es mejor que el presente del jugador peruano. ¿Ok? Y entonces... Perú hoy salió con la preocupación de no perder. Y lo logró. Mal, bien, regular, aburrido. Lo logró. Perú termina su tercer partido. ¿No? Va a jugar con El Salvador ya en Estados Unidos. Y Fosati, por lo menos, ha hecho que este grupo, por lo menos en su mandato, guste o no, no perdió. Por ahí a alguien no le gustó Araujo. Está bien, pues, hermano, este fútbol es cuestión de gusto. Finalmente es tu gusto. ¿Cuál es el problema que a mí me hayan gustado los tres del fondo? Porque más allá del dominio paraguayo, más allá del dominio paraguayo, no tuvieron una clara en el arco peruano. El remate de Galece, ¿no? Insinuaciones, ¿no? Algunos disparos. Pero no es que tuvieron una clara en el arco de Galece. Si es que un equipo te domina y ese equipo que te domina no tiene situaciones, no tiene situaciones claras en el arco, quiere decir que algo hicieron los defensores, algo bueno hicieron los defensores. Si a ti no te gusta Araujo viejo, es tu rollo. ¿Qué va a hacer? No te va a hacer cambiar de opinión. Es tu rollo. No te gusta, no te gusta, pues, hermano. ¿Qué va a hacer? Gente le puede haber criticado, le puede criticar mucho a Quispo porque está en deuda, en el armado. Pero Quispo quitó hoy muchas pelotas, ¿no? O sea, Quispo hoy quitó muchas pelotas. Pero si tú tampoco se lo quieres reconocer, es tu problema también, hermano. Es tu óptica, no es la mía. Yo hablo y opino de lo que veo, no de lo que tú ves. Pero como mierda le falta a Quispo. No de lo que tú ves. Como mierda. Pero hay gente que vive a Gazapá y esperando que le vaya bien a la selección. Perdón, esperando que le vaya mal a la selección, esperando que le vaya mal a Fossati. No es mi caso. Yo no soy hincha de la selección, no soy fanático de la selección. Yo lo he dicho, yo soy fanático de Alianza. Pero quiero que le vaya bien a la selección, no quiero que le vaya mal. Pero si hay gente que quiere que le vaya mal a la selección, es su rollo. Si hay gente que se dedica a matar. Y que, claro, porque en este país donde hay pocas cosas positivas en el deporte peruano, por sobre todas las cosas, es más fácil destruir para después decir, yo lo dije. Yo dije que nos iba a ir mal. Sí, claro, es fácil. Si casi nunca ganamos nada, es fácil decir que nos va a ir mal. Casi nunca ganamos nada. Por lo tanto, es muy fácil decir, yo dije que íbamos a perder. Yo dije que Fossati no sirve. Yo dije que Polo no sirve. Yo dije que Quispe no es cueva. Yo dije que López es un desastre. Yo dije que Araujo es un desastre. Yo dije que Paolo está muy viejo. Siempre es el yo dije, yo dije, yo dije, yo dije, yo dije. Y siempre para mal. Siempre para mal. Porque, claro, en este país, repito, en nuestra sociedad, es muy fácil decir eso. Porque tenemos pocas cosas positivas en el deporte peruano, por sobre todas las cosas en el fútbol más. Así que la misma vaina hacían con Gareca. La misma vaina hacían con Gareca. Y luego se colgaban, ¿no? La misma vaina. Tipos que querían que lo voten a Gareca. Tipos que... Una y mil cosas decían de Gareca. Y después cuando el equipo empezó a levantar y cuando se metió al Mundial. Y claro, cuando tuvo que viajar a Argentina a la bombonera. Estaban toditos, 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 toditos estaban ahí. Porque, claro, la gente busca el protagonismo. No solo los hinchas, los periodistas también buscan el protagonismo. Les encanta el protagonismo. Les encanta la fotito. Les encanta esta. Y tienen ahí sus discípulos que siguen con esa vaina. Porque, claro, en este país es más fácil destruir que construir. Entonces, claro, mientras el país y el fútbol y nuestro deporte viven la desgracia, es bien fácil sacarle la mierda. Y claro, y venden, ¿no? Y venden, venden como los salvadores. Yo dije que acá la directiva es una mierda. Bueno, ahí ya se va hablando de otro tema. Pero la realidad es que es eso, ¿no? Perú dio... A mí la verdad que me dio un poco muy aburrido. No voy a decir vergüenza, pero me dio aburrido. Pensé que probablemente íbamos a ver algo más de ataque, ¿no? Fueron más de 50.000 personas al estadio. Creo que merecían ver algo mejor, ¿no? Pero bueno. ¿Qué opinas tú, mi rey? ¿Más de lo mismo o no? Te lo doy en los comentarios y como siempre, Barrio Valianza, toda la vida.